Juan Rivera muestra su espectacular casa en la playa, un regalo a su mujer Brenda. Antes de que Juan Rivera ingresara en la casa de los famosos tres, hubo otro proyecto que dejó finalizado y que supuso mucho para él. No se trata de un trabajo televisivo ni con celebridades de por medio, sino de algo mucho más íntimo y personal. Como prueba de amor a su esposa, Brenda, con quien renovó su votos en el reality, el artista se dispuso a hacer realidad uno de sus grandes sueños, tener una casa en la playa. Dicho y hecho. Durante casi un año, Juan estuvo centrado en la construcción de una vivienda familiar frente al mar donde acudir con su familia y crear memorias inolvidables. El precioso espacio donde acuden con asiduidad para disfrutar de la brisa del mar, está en Culiacán. La playa está a apenas metros de su hogar y la brisa se escucha gracias a los amplios ventanales y la terraza, desde donde se divisa el paisaje de ensueño. A través de su canal de YouTube, Rivera mostró el momento en que sorprendió a su mujer y le hizo la entrega de la vivienda. Un instante que llevó hasta las lágrimas a Brenda, quien no pudo contenerse ante un regalo tan querido y deseado. Además, mostró el paso a paso de cómo la han ido remodelando hasta dejar la lista. Juan, siempre claro en sus directos y publicaciones, aseguró que mucha gente le había acusado de esconder algo por sus constantes viajes a la zona. Que ando metido en cosas chuecas, contó el hermano de Jenny Rivera, quien acaba de dar a conocer su problema de salud. Ahora les vamos a mostrar por qué he andado acá tanto, he trabajado en esto tanto, 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 intentando darle a mi mujer lo que por tanto tiempo ha anhelado. Expresó emocionado. Hacía un año que empezaron a buscar ese hogar tan acogedor, y finalmente, ya es una hermosa realidad. La pareja está feliz con esta nueva y soñada adquisición que disfrutan con el resto de su familia. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.